Mirna fue víctima de una persona que le ofreció trabajo como niñera, pero cuando acudió a la entrevista no pensó que terminaría en el hospital. Aquí la historia. No, 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 no. Soy una mujer que necesita trabajar. Yo soy viuda, tengo un hijo con autismo y tengo que sacarlo adelante. Entonces, pues fui con la ilusión de tener un trabajo con un buen sueldo. Esto es lo que me encontré. Mirna acudió a una oportunidad de trabajo y terminó en el hospital. El pasado 8 de agosto se quedó de ver con una persona en un TOC en la Alcaldía Benito Juárez. Supuestamente le ofrecieron trabajo de niñera. Fue su hija quien acudió al llamado de los servicios de emergencia, pues su mamá no reaccionaba. En entrevista para Telediario, narró cómo encontró a su madre y qué fue lo que le pasó. Una entrevista de trabajo que vio un papel pegado en una tienda de las 3B. La citan y me comenta mi mamá que es una persona de una mujer, pues ya grande, pero sí ya traen como que hasta toda su novela, por así decirlo, porque me comenta mi mamá que pues ella, la señora que iba un poco atrasada, que todavía sale. Le dijo, pues pásese y tómese un cafecito, como que un poco de plática y le dice, ya, este, tómese ya el café, el agua. Según la denunciante, la mujer con la que se entrevistó Mirna era mayor que ella y le pedía dinero. Dice que para la entrevista le piden al igual 200 pesos porque le tenían que hacer una prueba de COVID y que ella pagaba la referencia y las personas le pagaban ya como tal la prueba. La verdad es que yo no sabía en qué lugar se iba a aceptar, yo no sabía. Mirna ahora se encuentra hospitalizada en la clínica 10 del IMSS, en espera de ser trasladada al hospital de Venados para que le realicen estudios. Se encuentra estable mientras su familia exige justicia y queden con los responsables. Mientras tanto, la fiscalía capitalina ya investiga el caso. Dice que no entiende cómo llega al baño y está vomitando y le ayuda a alguien, se le acerca del personal de TOX, pero llegan los paramédicos y que le dicen, nosotros la vamos a trasladar. Pero dice mi mamá que ni la revisaron, que ni siquiera en el TOX la revisaron y que ella lo único que sintió pues era mucho miedo porque no sabía dónde la iban a llevar. Con imágenes de Guillermo Perea, Telediario Miguel Sarmiento, Ciudad de México.